Y el caso de hoy, el caso número 3, nos los envía Edinson Día y está relacionado con el pago de cuotas sobre gastos comunes en los conjuntos residenciales de casa. La pregunta que nos hace Edison es la siguiente. ¿La obligación de pagar condominio puede hacerse en dólares o en bolívares? Y si es en dólares, ¿a qué tasa de capital? Bueno, justamente, Edinson, en los condominios de casa, donde no rige la ley de propiedad horizontal, sino que las personas que viven ahí deben organizarse a través de la figura de las asociaciones civiles y nombrar su directiva, así como existe la Asamblea General o propietarios de casa, debe existir una directiva que para ese fin ustedes pueden, por analogía, aplicar algunas disposiciones de la ley de propiedad horizontal o inspirarse en la ley de propiedad horizontal para crear esa junta directiva o esa junta de condominio. Y ocurre la misma situación. En los condominios de casa, la Asamblea General de Propietarios, los propietarios reunidos en asamblea, pueden decidir, a partir de cierto momento, reexpresar la deuda que tengan en bolívares en dólares o utilizar el dólar como una unidad de pago, perdón, como una unidad de valor. En lo que se entiende que en lugar de reflejar el monto en bolívares, bolívares que sería un modo nominal, se haga en dólares que sería una forma, una medida de valor. Y en este caso sería esa divisa utilizada. Hay otros casos que utilizan el euro, hay otros casos que utilizan el peso colombiano. Eso va a depender del lugar donde se encuentra esta comunidad de casa. Entonces, la decisión está en manos de la comunidad de propietarios. Sí es posible que se pueda determinar el dólar como unidad de pago. Pero también es posible que quien quiera cumplir con su obligación, si no hay un pacto en contrario, si no hay una decisión que diga que exclusivamente hay que hacerlo en dinero efectivo, porque la obligación que va contraece tiene que pagarse en dinero efectivo, es posible que las personas puedan cumplir su obligación haciendo el pago en bolívares, que es la moneda de curso legal. Ahora, la segunda pregunta que nos hace Edison es, si eso es así, ¿a qué tasa de cambio sería? ¿A la tasa referencial del Banco Central o a otra tasa referencial o convencional? Y en ese sentido, pues vale la pena recordar las conversaciones que hemos dado desde acá, desde el programa de mi consulta en la radio, por los diferentes especialistas, donde hay como dos corrientes divididas. Hay una corriente de abogados expertos que señala que no existe una tasa legal cambiaria, que todas las tasas son referenciales y que si bien puede una persona, generar o decir que se va a pegar a la tasa del Banco Central, referencial del Banco Central, también puede señalar su propia tasa o unirse a algunos parámetros establecidos por portales de información financiera que se han dedicado desde hace mucho tiempo a establecer unos valores referenciales en función de los movimientos que puedan existir en la frontera o algunos portales de comunicación. Una tasa promesa. Y existe otro grupo de abogados o otra posición que señala que la tasa que debe ser utilizada es la ley del Banco Central, porque a los efectos legales, si una controversia de esta llega a ir a instancias judiciales, entonces esa instancia judicial va a utilizar la ley del Banco Central. Ambas teorías, ambos proposiciones o ambos planteamientos tienen sus fundamentos, tienen sus seguidores y tienen sus detractores. Y vale la pena que ustedes como comunidad decidan qué van a hacer. Nuestra recomendación desde acá, desde mi condominio.com, y que esto le reste mérito a las opiniones muy valiosas de algunos de nuestros expertos, es que puedan utilizar la ley del Banco Central, el dólar referencial del Banco Central, a los efectos de expresar la deuda que se tenga con el condominio. Esto no significa que vayamos a decirle a nuestros proveedores que deben utilizar ese dólar para poder trabajar con ellos. Esto es una negociación absolutamente aparte. Las transacciones que se hagan con nuestros proveedores, acordaremos cuáles serán las tasas, y a los efectos de la deuda. Una vez que ya ha salido el aviso de cobro, se ha hecho la liquidación, y ya es una deuda para los copropietarios, y es una creencia para la comunidad, entonces es ahí donde vamos a establecer cuál va a ser la tasa referencial para el momento que se produzca el pago. Esa es la forma en que nosotros debemos manejar este tiempo. Para que se haga claro, es importante poder transmitir la información, evitar las imposiciones, y evitar la unilateralidad, sino que pueda ser producto del consenso de la mayoría. No vamos a conseguir unanimidad, por supuesto, esto es imposible cuando existen pluralidades de criterios, pero así que la mayoría tome esta decisión, y para eso la ley de propiedad horizontal, pues nos da un parámetro, y en el caso de los condominios de casa, pues revisar qué ha decidido esa asociación civil, qué constituye para ellos una mayoría, que puede ser un número o un número simple como el la mitad más uno, el cincuenta y uno por ciento, o el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento que establece la ley de propiedad horizontal, o el setenta y cinco por ciento que también establecen otras disposiciones. Eso lo decide la comunidad de copropietarios, lo que ellos consideren que va a ser identifica la mayoría. De esta manera, la damos respuesta a la solicitud y a la inquietud de Edinson Díaz respecto al pago de las cuotas sobre gastos comunes en un conjunto residencial de gastos.